La crónica de Fausto Daniel Castro. La crónica de Fausto Daniel Castro. La crónica de Fausto Daniel Castro. Se apoya ahora con Chaydom. Chaydom tratando de encontrarle espacio. Abre para Jeffers. Jeffers al tiro de media distancia. Miller para Henry. Se anima de tres. Hacia atrás entregándole de nuevo a Mitchell. Sabía perfectamente dónde estaba colocado. Se anima. Es el cuerpo arbitral. Así que se encarga de reanudar las acciones. Ahí atrás los frailes. J.D. Miller de tres. Así. Acortando distancia. Ya se quitaron seis. Dos Santos. Y viene la salida para los frailes. J.D. Miller de tres. Adentro. Alvarado mueve la jugada para los Zonkis. Se apoyan ahora con Webster. Webster regresa con Alvarado. Alvarado para Chaydom. Chaydom en la pintura. Intenta encontrar el espacio. Píntor Franca con el poco efectivo en los tiros. Ya está de regreso también Jackson. Se encuentra en este último periodo. Aquí viene los Zonkis ahora con Mitchell. Mitchell para Alvarado. Alvarado que se anima a tirar de tres. Ahí está el triple. En los puntos. Hacia adelante buscan abrir la jugada. Regresan para Webster. Intentaba robar el equipo de los frailes. Rodríguez con el triple. Ahí están los tres puntos. Y ya para el número veintitrés. En la salida Cameron Mitchell. Ahí está Mitchell. Seis segundos solamente para que se termine este último periodo. Y así. Así está culminando.